Señores, un abrazo y bienvenidos a Food Center. Mau, ¿qué pasa? Escucho y leo tantas cosas de Raúl Jiménez. ¿Tú qué sabes? ¿Por qué lo del Wolverhampton? ¿Por qué rompe concentración? Etcétera. Hola, Sergio Diony. Buenas tardes allá en la Ciudad de México. Buenas noches acá en Girona. Estamos en pleno corazón, en pleno centro de la ciudad. ¿Qué tal? Jared Borghetti, ¿cómo estás? Muy bien. Recibiendo el sábado. Bueno, más bien ya nosotros un poquito adelantados del sábado. Ya casi terminando el sábado nosotros, ¿no? Falta menos. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Sergio, Raúl Alonso Jiménez se fue hoy temprano. Trabajó, ¿eh? Trabajó con la selección mexicana. Era importante que tuviera su sesión de trabajo en cancha el día de hoy. Por eso a las 7 de la mañana, 7 de la mañana estaba en la cancha trabajando con los tres porteros. Por supuesto, el cuerpo técnico y muy cerquita Carlos Pesaña. A las 9 de la mañana salió del hotel de concentración rumbo al aeropuerto de Barcelona para viajar directamente a Londres. Del aeropuerto de Londres se iba a trasladar al club del Wolverhampton. Ahí va a ser valorado otra vez por el cuerpo médico de su equipo, Jared. Y en un ratito más estará en el estadio, en el partido entre el Wolverhampton y el Arsenal. Mañana por la mañana regresa a Londres. Ahí recibe otra inyección. Este tratamiento que le vienen haciendo ya hace varias semanas. Para que mañana en la tarde noche esté llegando al hotel de concentración de la selección mexicana aquí en Giro. Sí, así es. Hola, compañeros. Un abrazo para los dos. Creo que para mí es necesario. La verdad, creo que tendrían que haber pensado al Wolverhampton en que el jugador lo que menos necesita es tener este tipo de desgaste. Y si ellos querían revisarlo, podrían haber encontrado un punto medio para evitar este tipo de trajín del jugador. Pero bueno, ya está así la situación. Y ahora simplemente a que le den la bendición prácticamente. Fue a que le dieran la bendición. Sí, veremos cuántos minutos va a tener el próximo miércoles ante Suecia. Me parece que ese es un parámetro muy importante para ir aclarando muchas dudas de cara al compromiso ante la selección de Polonia. Porque la realidad, Jared, es que del miércoles que va a jugar la selección mexicana contra Suecia, quedarán escasos seis días, seis, siete días. Sí, seguramente tendrá minutos para ver cómo se siente, si no siente ninguna molestia. Que creo que eso es lo que al final podría no hacer que el jugador no tenga oportunidad de iniciar contra Polonia. Y ahí en fuera, yo creo que en la parte futbolística, Tata Martino para mí no creo que es algo que le preocupe. Y Tata Martino no tiene duda alguna, ¿no? Para él sigue siendo su delantero número uno. Les adelanto, antes de regresar con ustedes a la Ciudad de México, les adelanto que el tiempo límite para entregar la lista final a FIFA es el lunes a las siete de la noche. A esa hora la delegación mexicana enviará la lista y a esa misma hora será publicada en las redes sociales. Yo estoy esperando a ver cómo la van a hacer. No habrá conferencia. Porque todas las selecciones han hecho diferentes. No, no te esperes mucha producción. No te esperes mucha producción. Bueno, porque no la esperes. No la esperes. O sea, ¿no crees que seamos capaces de poder crear algo? Yo creo que la capacidad existe. El problema es que en los planes había otra cosa, ¿no? En los planes había una conferencia de prensa para el lunes, misma que ya no va a existir. Y nosotros tendremos la oportunidad para aclarar las dudas que existan en esa lista final hasta el martes, el día previo al compromiso ante la selección de Suecia, compañeros. Ok, y entonces, una de esas dudas diagonal bajas, Mau Jaret, sería la de Raúl Jiménez o Santiago Jiménez. Sabemos que el Tata obviamente prefiere a Raúl. Ya veremos cómo lo sienten de cerca. ¿Qué más escuchas, Mau, después de la baja del Tecatito? ¿Quién más? ¿Qué más? Piojo Alvarado y Diego Lainez siguen compitiendo por un lugar. A mí lo que me cuentan es que el Piojo Alvarado ha entrenado muy bien a lo largo de las últimas semanas porque ya lleva semanas concentrado el futbolista, primero en el centro de alto rendimiento y después acá en Girona. Diego Lainez con muy poca actividad en su equipo y en la propia selección, Jaret, en la última fecha FIFA de 180 minutos, no alcanzó ni siquiera 10 minutos. Y el caso del Piojo Alvarado que puede jugar por derecha, que puede jugar por izquierda, que puede jugar detrás del 9, yo creo que esa es la ventaja que tiene Suele Lainez. Y ya le contata hasta como falso 9. Por eso. Entonces creo que desafortunadamente para Lainez la poca actividad que ha tenido no le ha ayudado para poder competir por ese puesto. Sí, ahí pareciera que va ganando la competencia el Piojo Alvarado, lo de Jesús Angulo y Eric Sánchez. Me parece que ya está muy comentado, que serían los otros dos sacrificados. Y yo creo que no habrá mayor sorpresa el lunes a las 7 de la noche cuando se publique esa lista. 7 de la noche tiempo de acá, 7 de la noche tiempo de España y tiempo de Suiza. Nada más una cosa, si en el partido contra Suecia Raúl Jiménez tiene actividad y se llega a resentir, ¿puede cambiarlo ahí la federación? A ver, siguen revisando el reglamento. De acuerdo a lo que sucedió hace cuatro años, Diego Reyes llegó ya con un problema a la concentración en Rusia y a muy poco tiempo del primer partido contra Alemania hicieron el cambio. Ok. Eric Gutiérrez. Eso es lo que está esperando la selección mexicana, ¿no? Existe esa posibilidad. Existe esa posibilidad. Que no sé si ya se había dado la lista. Ahora, en el saludo Mau y también Jaret. A ver... Sí, ya se había dado la lista, Dioni. Ya estábamos en Rusia. Fue 24 horas antes. Inclusive Eric Gutiérrez ya se iba a ir al parto de su esposa, al nacimiento de su hijo y se quedó en la concentración del equipo mexicano. Ya la lista ya se había entregado a FIFA. Eso tengo que confirmar. Pregunta. Lo de Raúl Jiménez, el que haya regresado a Inglaterra, tiene que ver sobre todo con que le faltaba una dosis de la inyección que le van a poner. O sea, yo digo, esa inyección no la pudieron haber trasladado o la selección o la federación haber hecho el trámite para que lo inyectaran justamente en Girona, porque realmente por la inyección, por muy importante que pueda ser, se me hace un despropósito hacer viajar al jugador y que... Mal manejado. Mal manejado. Y que la inyección no sea así. Bueno, a ver. No nada más es la inyección. No, no, no nada más es la inyección. Es que la directiva le pidió que volviera al club. El cuerpo médico lo quiere ver. Al cuerpo médico le saltó mucho esas... De genero desconfianza. ...del entrenamiento a puerta abierta, donde él trabajó ya en espacio reducido, en donde al final del entrenamiento hizo algunos ejercicios de fuerza y de repente el cuerpo médico de Wolverhampton habló y dijo, oigan, con nosotros no había hecho eso. Bueno, aquí ya lo hizo porque ya lo puede hacer. Sí, y seguramente lo habrá hecho en el CAR también, ¿eh? Sí. Yo estoy seguro que lo hizo en el CAR también, simplemente que no habían salido imágenes de él. Exactamente. No habían salido imágenes y eso no le cuadró del todo al cuerpo médico. Hoy también seguramente tendrá un acercamiento con Julen Lopetegui, ¿no? Que también será importante para el técnico hablar con el futbolista. El club sabe que todavía está en todo el derecho de tener al jugador, que eso también es importante. Sí, a eso obviamente, con eso realmente se están justificando, ¿no? Porque el llamado y decir, bueno, todavía no está, no te pertenece, ¿no? Sí. 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 Gracias por ver el video.